Hoy te voy a enseñar la consola que hice ayer Si, como puedes ver aquí la pantalla ya está hecha Solo le puse un Raspberry adentro, un Raspberry Pi modelo V3 Y le conecte una palanca de Playstation alámbrica porque son las que me funcionan mejor Para hacer una consola de esta solo necesitas un Raspberry Raspberry Pi 3 Una consola, cualquier caja puede servir, una guitarra Un juguete, una caja, lo que sea, una caja de zapatos también Todo lo que puedes usar para hacer una consola más o menos Donde quepa tu Raspberry Esta es la caja donde vienen los Raspberrys, así, Raspberry 3 Así es como vienen los Raspberrys adentro, déjate te muestro Este es un Raspberry Pi que lo puse en una cajita chiquita de Mini Nets y este es su ventilador Este es un trabajo muy fácil de hacer Necesitas tu cajita, tu Raspberry y una memorica chiquita que va aquí Que la tienes que llenar de juegos o la compra ya preinstalada de juegos de 17 dólares en adelante Con 32 GB, 64 GB, 120 GB, depende de cuántos juegos quieras y del tipo de juego que quieras Así como puedes ver, esta consola funciona con alta definición Y un... Un alineador como para el teléfono de 5 bots Lo único que necesitas Y tu palanca Lo bonito de esto es que puedes tener diferentes tipos de juegos Así como puedes ver Así como puedes ver Y no solamente hay 20 tipos de juegos, diferentes tipos de consolas Este es el doble dragón Está muy buenísimo, me encanta a mí Es uno de los mejores juegos que salieron en Arke en aquel tiempo Te digo esto porque esta fácil hacer una máquina así como estas Si puedes tener diferentes tipos de juegos Si puedes tener diferentes tipos de juegos Atari, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Sega Master System, Sega Genesis New Geo, esta el padrote de Nintendo Tumor Graphics Aquí es como configuras todo El audio, Bluetooth configuración Y no necesitas Super Nintendo Super Nintendo es el Super Famicom de Japón Eh... Los juegos de Arcade Como puedes ver Es un juego que vale la pena Solo necesitas hacerlo No es difícil Pero requiere un poquito de tiempo Ahora si lo quieres más fácil como te digo Compra tu laundry Compra tu memoria ya Con juegos preinstalados Y te evita tantas broncas La palanca le puedes poner cualquier tipo de palanca De Playstation, de Nintendo, de Xbox Depende de la palanca que quieras Lo bonito de esto es que puedes jugar Diferente tipo de juegos De diferentes consolas Con tu misma palanca No es de gran ciencia hacer uno de estos Esta como parece como de Xbox Pero es más chica te digo La compre de una consola que Era 700 juegos en uno Pero realmente La quemé No me duró ni para el arranque Así que mejor le puse otro nuevo Con mejores juegos Y mucho más padre Bueno para la próxima vez Tal vez te enseñe Como ponerle un sistema de enfriamiento a tu Roku O tal vez te enseñe como Ponerle a tu guitarra El sistema eléctrico Cuando esta De madera Acústica O tal vez te enseñe Otra cosa diferente Hay muchas cosas que aprende todavía Y el mundo esta lleno de tecnología Y pues Deberíamos usarla más seguido Nos vemos Nos vemos